¿Qué tal gente? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Call of Duty Mobile Sí señor y sí señoritas, qué pena, no sé hablar Entonces volvemos esta vez, pues como ya le dije en Code Mobile Y vamos a jugar en esta ocasión en Battle Royale Pero pues como para meterle un poco más de picante al asunto Vamos a jugar escuadras, pero yo solito, como se darán cuenta acá Sin llenar el pelotón, o sea, he hecho solo completamente para meterle picante Uff, esperemos que nos vaya bien, estoy un poco nervioso A ver qué tal nos va en esta partida Listo, cinco segundos, cinco segundos y vamos Vamos, vamos, vamos A Cuchillo Uff, estoy nervioso Estaba como un poco fuerte, me voy a bajar Y así Estoy nervioso señores No sé dónde caer En puerto va a caer mucha gente Pero aquí vinimos fue a jugar Vinimos a jugar señores, no vinimos a ocultarnos Vinimos a jugar como unos campeones que somos Entonces vamos a caer en puerto No soy el mejor jugador, ni mucho menos Tampoco me considero más o menos bueno La verdad me considero que soy un poco manquito Pero, por ejemplo, ya veo una persona, veo dos Veo dos personas Y no sé, a lo mejor ya ha caído gente Pero aquí vinimos a jugar Vamos a caer acá Uy, caí un par de las patas Vamos, vamos Vamos, vamos Un arma Listo, adrenalina, perfecto Si la cogí porque a lo mejor me dejé algo No, no me dejé nada Aquí Perfecto, perfecto Vamos a coger hermostáticos porque nunca están de más Vamos a meter esto Porque a lo mejor ahorita no sirve Mira, de punto rojo también nos va a servir Yo no soy de francos Ah, de francos, sinceramente No me gustan Porque no las voy a manejar muy bien Entonces pues Gas no Vamos a ponernos acá el gas no Y a buscar un arma Porque ahorita me encuentro alguien de frente y dije F señores F pero rotundo ¿Dónde está? No me traemos cargador pesado Está Ahora sí Así sí Vamos a cerrar Vamos a hacernos acá Uff Uff Que sí nos llevamos un disgusto Lo que tenía ya se lo puso automáticamente Mirarlas Así Bueno, no tenía chaleco Ya tengo chaleco ¿Qué pasó con la franco? Dos bajas Uff Chaleco tres Perfecto Perfectísimo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acá Type Tenemos hartísimas balas de estas Recargamos No nos queremos llegar a un disgusto terrible Y vamos Vamos Vamos, vamos Vamos a seguir Looteando A ver si encontramos algo Lamento estar callado señores Es que Escucho pasos y no sé si son mis pasos o son los de otras personas Ok, tengo un minuto para llegar al punto Entonces vamos Vamos a borrar esto Y algo que sería muy interesante sería Uy Dije lo de aquí Doy dos pasos y me devuelvo No lo veo 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 ¡Gracias! ¿Qué estaba haciendo? Me detuvo, me detuvo de mi objetivo Vamos a tomarnos de una vez la adrenalina Quizás es un desperdicio de adrenalina, pero... Yo soy muy olvidadizo con las curas La zona, la zona No, 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 con esto voy súper lento con esto Ahora sí De acá, de acá puedo saltar Mire Muerto Nada interesante Otra vez perdí un cohete No, la zona a cuchillo, toque a cuchillo No, no me gusta esta zona No, 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 no No, no, no No, 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 no voy a perder por... No voy a perder por... Por esto, ¿verdad? No, 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 no ¿Que voy a perder un poquito de vida? Sí Y no me gusta nada No, 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 no quiero entrar a ver la área de ningún jefe De ningún jefe Vamos Vamos, 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 vamos Ufff Listo Listo Aquí con calma Recubrarla un poquito la vida y vamos No sé si llega a la estación de buses Miren A tu casa No, pero... Sí, no tiene nada interesante No, y este mal sabe a donde estoy Alguien le estaba disparando Puedo coger la moto Es lo mejor No sé si llega a la estación de buses Sí Voy a intentar ir Au Au Voy a intentar ir Y mejorar la clase Pfff, por favor Que conductor tan maestro Uff Ahí alguien está disparando Au Vamos a intentar mejorar acá la clase Bueno la... Aquí Uy, no había venido ni No Si hay una adrenalina Perfecto, perfecto Perfecto Se están dando de bala atrás Pero prefiero asegurar Y mirar la zona Au Aquí, aquí, ya está perfecto Recargamos Recargamos Juramos Listo Ay, 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 ay Si, si tiene Si, si tiene Para abajo Por ahí había otra persona Comenzamos Recupermos Número Uff perdí al que estaba por acá pero no importa no importa no importa pero la vez sí está tú acá No sé si sea el mismo que estaba acá Pero estoy perdiendo balas, estoy perdiendo balas y eso no me gusta de un pelo Recuperamos, recuperamos Otro cohete, perfecto, perfecto Adrenalina, eso me duele a que no vino por acá, ya había demasiada gente Vamos por acá, voy a hacer aquí un zig zag Patuncas Nadie bajase La zona Vamos No nos va a tocar nada Miren, hay uno Muerto Se están dando un poco de bala, si alguien está allá arriba nos gana la posición Ah no, porque no tiene mapa, por lo que tengo entendido Recargamos acá Recargamos uno y recargamos la otra Quedan nueve, quedan nueve señores Quedan nueve, quedan nueve Le di, le di Le di, pero no va a perder balas en algo que no aseguro Quedan nueve, quedan nueve Quedan nueve en este espacio tan pequeño Palas, balas Ocho O sea, por lo menos hay dos Banzo Banzo 11 11 bajas No, alguien con el tanque en este espacio de tan enano, no Que gente tan cochina Quedamos cuatro Uy, uy, no, no, tanque, tanque, tanque Quedan tres, no Solo quedamos él y yo No, gente, yo solo quedamos Joder Seguido Míralos, míralos, míralos Carajo, 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 carajo Corazón a mil, corazón a mil No, por acá no puedo subir, no, qué caca es Ganamos, 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 ganamos Ya jugamos inteligente, utilizamos bien las bajas, usamos bien las bajas, no las clases Señores, vaya partida, vaya partida, con esto subimos a Elite 1 Subimos a Elite 1 Vaya señores, mejor no puede estar esta partida Espero que de verdad te haya gustado el video, si es así regálame tu like y regálame tu suscripción Y si quieres aportar algo, dímelo en los comentarios Sin nada más que decir, nos vemos